Esto es lo que creo que es, gente, esto es lo que creo que es, ¿no? Ay, la madre que me parió ya, de repente, ¿pero qué hacen, tío? Están locos, ¿qué hacen? Ay, Dios, 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 Dios. Mira a hacer la chude, gente, mira a hacer la chude. Esto es súper parecido a Battlefield 3 o Battlefield 4, ¿eh? Un francotirador sin mira. No, hombre, no, francotirador sin mira, no. ¡Ojo el gancho del Pathfinder, chaval! Le clavó la chapa. Fue súper rápida la animación, ¿eh? Madre mía, el tornado, o sea, la tormenta arena de este mapa, chaval. El mapa, el estadio, eso, no sé qué coño es. Caen los tanques como en Battlefield 3. Eso se parece a amanecer. Esto es amanecer, tío. Esto es un remaster de amanecer. A mí que no me toquen las narices. Esto es un remaster de amanecer. Madre mía, cuánto vehículo, ¿no? ¿Cuánto vehículo, no? Tío, esto se me está pareciendo muchísimo a Battlefield 4, ¿eh? Ojo, el tornado hace que se estrellen los helicópteros cuando se acerca el tornado. ¡Buah! ¿Cómo se parece esto a Battlefield 4, gente? ¿Cómo? ¿Puedes cambiarlo a mitad de la partida? ¿Puedes cambiarlo a mitad de la partida? ¿What? La madre que me parió. Buah, la de las tirolinas me flipa, en verdad, ¿eh? La de las tirolinas me mola muchísimo. Esta es la UCI de toda la vida. La UCI no, la Vestor, perdón. A ver... ¡Ojo, el planeta! ¡Ah, esto mola muchísimo, chavales! ¡Esto mola muchísimo! ¡Oh, eso mola muchísimo, loco! ¡Madre mía, el tornado, tío! ¡Buah, chaval! ¡La guerra total! ¡Ay, ay! Mira con franco tirado, gracias. Mira, mira, el cohete. Dios, puedes pelear justo al lado. Para caídas. Vale, 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 vale. ¡Dios mío, querido! ¡Ah! El 22 de octubre, gente. El 22 de octubre, madre mía. Tengo que jugarlo ya. Quiero probarlo con mis manos, ¿no? Quiero probarlo, tío. Y bueno, gente. Ahora os tengo una pedazo de sorpresa preparada. Y es que en la descripción os dejo un link a un sorteo que estoy haciendo de una edición estándar de Battlefield 2042. Dos, para todas las plataformas, para todo el mundo, da igual de qué país me estéis viendo, podéis participar sí o sí. Y solamente tenéis que hacer unas pocas cosas. Uno, estar suscritos a este canal de YouTube, por favor. Dos, dar RT y seguirme en Twitter. Y tres, seguirme en mi canal de Twitch. Con esas cositas de nada que os lleva menos de un minuto, ya estaríais participando y podréis ganar una edición estándar de Battlefield 2042 para cualquier plataforma. Play 4, Play 5, Xbox, Nintendo Switch, nada, Nintendo Switch no la hay. El ganador lo daré una semana antes de que comience la beta para que así pueda tener el acceso anticipado que viene con la edición. Y nada más, gente. Espero que os haya molado el gameplay. Se vienen muchísimos vídeos aquí por YouTube, así que estad bien preparados. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Gracias.